El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias al Dios Todopoderoso Estamos con ustedes aquí en Impacto El defensor de los motociclistas Programa que no le come ni cinco a nadie Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Pero me encantan las señoras que les encanta el programa Y que no les gustan novelitas o gay Sino que les gustan programas de hombres Porque es que a mí me da tristeza Que llegan a las empresas algunos machos ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¿Viste el rally de anoche? ¡Ay! La niña como cantó de lindotipos Diciendo todas maricaditas ¡No! ¿Qué tal eso? Hay que a veces Mostrar que somos varones Machos, camachos, santandereanos Claro que es que hay unos que Tienen cuerpo, tienen bigote Y tienen cara de machos Pero son más No, mejor no digo nada Bueno, arranquemos de una vez Miren porque hoy la noticia En Bucaramanga Y en el oriente colombiano Fue la captura de alias Payaso Payaso es un tipo Que junto con otros sujetos Atracaron un domingo El carro de valores de Tomás de la Rube En la Boulevard Santander Más abajito del Mesón de los Pícaros Ahí en la carrera Entre carrera 27 y carrera 26 Un carrero que hay ahí De Bancolombia Lo atracaron Se volaron con unas tulas de dinero Bastante plata se llevaron Pero lo cogieron A otros ya lo habían cogido Y así siguen cayendo los malos No hay crimen perfecto Siempre las ratas tendrán que hacer Y lo bueno es que el tipo era rata Pero vea usted la porquería de justicia que tenemos Al tipo lo habían condenado Por un delito de homicidio O sea, había matado a uno Y había atracado Y tenía aporte ilegal de armas Pero lo habían dejado en la casa Y que se presentara de vez en cuando Ante el juez Y vea la belleza Lo que estaba haciendo De acuerdo con las investigaciones Videos de cámaras de seguridad Testimonios de algunos testigos Y de los guardas de seguridad De la empresa de valores Alias Payaso Sería uno de los hombres Que en calidad de coautor Se llevó junto con otros hombres 260 millones de pesos De los mil que transportaba El vehículo blindado Y que se disponía a dejar En un cajero automático En el cual se puede establecer plenamente La responsabilidad De este hecho delictivo De dos de los capturados Alias Payaso Y Alias Bebé Alias Payaso fue capturado En la ciudad de Barranquilla En el momento que también Estaba realizando Comitiendo un hurto Y de igual manera Portaba armas de fuego Y en las horas de la noche El día de ayer Se captura a Alias Bebé Que también hace parte De la organización Continuamos con la investigación Esperamos Pues no solamente Capturar a este sujeto Que hace falta Sino a otros Que consideramos Y tenemos ya Pleno conocimiento Que hacen también Parte de esta organización El robo fue perpetrado El pasado domingo 3 de agosto En el Boulevard Bolívar Con carrera 26 Del barrio San Francisco Donde existe Este cajero automático La investigación Pues hemos podido establecer Como responsables De este hecho A tres personas Que están plenamente Identificadas La investigación Continúa No sabemos Si estén involucrados Funcionarios De esta empresa Transportadora de Valores En contra de Alias Bebé Pese a una condena De 42 años De prisión Emitida por un juzgado De Cúcuta Por los delitos De homicidio agravado Y hurto calificado Y agravado Sin embargo La pena fue emitida Bajo el sistema penal Acusatorio anterior Por lo que el hombre Gozado de beneficio De estar en su casa Y cumplir Con algunas presentaciones Además del compromiso De portarse bien Que porquería Que jueces Esos los que tenemos Nosotros A usted Porque de pronto Se colgó De la señal De televisión O de la luz Lo mandan a la cárcel Pero a un rata De esos Que le dispara Que le importa Cinco matar Que atraca Que hace daño No, que ese no es peligroso Que quede en la casa Mejor Terrible Que parece que Le estuvieran dando plata A los jueces Para que no los Para que Perdón Para que los dejen En la calle Y puedan seguir robando Para ir llevando plata Pareciera Pareciera Eso no es una afirmación Saludo para Daisy Duarte Susana Duarte Avila Y todos los que están Cumpliendo años hoy A mi amigo Carlos Ranquela Renzo Mora A Juliánel Gómez En Puerto Boyacá Perdón A María Caballero Gómez También para Luis Alfonso Escobar Rojas Que está cumpliendo años Para Edgar Buck Para Lice Marcela Méndez Vargas Johncito Villamizar A Johncito Uribe A Paula Serrano Que está cumpliendo años A su papá Daniel Serrano Que está feliz de la vida A Cristian Bello Que nos están viendo En este momento En impacto Seguimos Defensor de los motoclistas Vamos con Perdón Con el comercial De nuevo Milenio El lugar donde podemos Ir a comprar Los boceles Las luces Los lujos para Tractomula Camino Camioneta También vamos En Marjucos A comer delicioso Y Bracho Autos En la calle 55 Carrera 25 Carrera 51 ¿Cómo es? No, pero Carrera 21 Calle 55 Carrera 21 La esquina De los tachis En Bucaramanga Pregúntale a Pedrito Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como La más bonita En la viga En la noche Hasta el amanecer Embellézcalos Con lujos Y accesorios De Comercial Nuevo Milenio Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para Tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Ahora Frente al Marque Cristo Rey Diagonal A la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y Comidas Rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas Rápidas Al Carbón De lunes A viernes Almuerzos Ejecutivos Marjucos Aquí En Bracho En Bracho Autos De la Carrera 21 Con Calle 55 Esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Bracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Bracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Cantó la rana Y cantó el gallo También Casi no Saludos para Miguel Ángel Márquez Y todos los amigos En el barrio Kennedy En el norte de Bucaramanga Que está sintonizándonos Y saludos para Todos los amigos De Club Yamaha Bucaramanga Bueno Mototaxistas O ustedes se corrigen Y dejan de ser Tan agallentos O De verdad Que la policía El tránsito Y la área metropolitana Todo el mundo Haga operativos Contra la piratería ¿Cómo es posible Que a una persona Pobre del norte Que no puede Por alguna circunstancia Tomar un taxi Porque necesita Que la saquen De su casa Y tenga que pagar 5.000 pesos Para que la traigan Al centro O para que la lleven A cabecera Increíble Si en un mototaxista Se está cuadrando Entre 100.000 Y 120.000 pesos diarios ¿Ah? ¿Por qué están cobrando Tan caro? No abusen Porque eso es ilegal Eso es piratería Eso no ofrece Ninguna garantía Ustedes cargan Cascos Que los pone todo el mundo Que pueden tener Piojos Cascos Se borrea Cualquiera de esas porquerías Que le dan a la gente En la cabeza Además esos cascos Yo creo que nunca Los lavaban por dentro Ni nada Huelen a su vaco Loco Además ¿Cómo es posible Que ustedes No le ofrecen Ningún tipo de seguridad A las personas Que si llegan a caer Se quedaron jodidos Porque ni siquiera Al sol cargan Algunos de ellos No tienen seguro Contractual O estar contractual Como lo tiene Un taxi legal Dejen de abusar Hombre Que abuso Lo que están haciendo Algunos de ellos Y ahí sí que toca Mandarle la ley Para que definitivamente Hagan algo Si no se no hace Porque yo conozco Mucha gente Que sobrevive Y vive ganando poquito Y cobra poquito Pero ganan bien Pero no como unos Que se la dan Pues de que ya Son los chachos No señor Así no son las cosas Saludo motero Para Milena Rodríguez Mariana Acevedo En la ciudad de Medellín Para mi amigo Jorge Hernández El Lama de Bogotá Y el médico Elogio Muñoz Cornejo Que nos está sintonizando El médico Lama También saludo Para el emisaje En Humberto Cuevas Para Joaquín Quiñones Tabito Quiñones Que nos está viendo Y sintonizando En este momento Lizeth Pedraza Omaris Cabrera En Caracas, Venezuela A Miguel Urista En México El Chavo B8 En Jalisco También nos ven Muchas gracias A todos los amigos Al Comandante Sandoval En Ciudad de México A Quique Esquivel Rodríguez También en Ciudad de México A Javier Goyes En Quito, Ecuador Luis Silva De la Escuadra Agustista En Quito Al Mario Veroes 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 No Mario Bueno Mario En Santo Domingo Los Colorados En Ecuador También a Juan Veroes En Caracas El policía de Caracas Que nos está viendo Y en Puerto de la Cruz El capitán ya es Parro Bolívar Seguimos Mire usted En San Roque Departamento del Cesar Una tractomula Cerró un furgón En donde iban Tres personas De una misma familia Que llevaban mercancía Para vender en los pueblitos ¿Por qué la gente Es tan Injujo de madre? ¿Por qué tienen En un accidente En vez de prestarle Auxilio a las víctimas Se ponen a robarse La carga Le roban los celulares Le roban los documentos ¿Qué malditos Los que hacen eso? En vez de auxiliarse Entran a robar ¿Qué tristeza Para esa familia De Girón Que pereció En ese accidente En el Cesar? El caso ocurrió En San Roque En jurisdicción Algunos dicen Que fue que ellos Se quedaron dormidos Pero realmente No se sabe La versión oficial Todo lo que se Dicen Son especulaciones No hay nada confirmado Se perdió la carga Se perdió Todo Celulares La carga Todo se perdió Las víctimas Fueron identificadas Como Aníbal León Edilson Castro Y Luis Alberto Carvajal Los tres vivían En Girón Eran un equipo De trabajo Que estaban Laborando Hace aproximadamente Cuatro meses Y Se encargaban De eso De hacer acarreos De comprar fruta Vender Trabajaban con una turbo Que habían adquirido Hace poco Según sus familiares Y amigos Los tres Se dedican al transporte Y se dirigían A la costa atlántica Ellos salieron De Bucaramanga Iban para Cincelejo Coveñas Iban a llevar Una mercancía Era una mercancía Parece que Productos químicos Útiles de aseo Según Algunas personas Estuvieron en Aguachica Y de ahí partieron Nuevamente Hacia donde Sabemos Ocurrió el accidente La velación De estas tres personas Se realizó En la funería Sagrado Corazón Ubicada frente Al parque Romero Ay Dios Que dolor Para esa familia Se le mueren Los familiares Y por eso Les roban la carga Y aparte Les roban Los elementos personales Como celulares Y documentos Que desgraciados Y es que aquí Yo no sé por qué Los malditos miserables Son los que siempre Hacen eso Se vuelcan La tractomula En el norte Y lo primero Que hacen Es robarle La carga A la tractomula En vez de auxiliar El conductor Uff Yo no sé Me llevaría Llevar veneno Cuando lleve Toda esa carga Que llevan a veces Cuando se la traguen Exploten Exploten muertos Para que aprendan A ser ladrones Y se mueran Producto de su propio invento Porque qué desgraciados Ve que la persona Se está muriendo Y a los motociclistas Les roban el casco Les roban el celular Les roban los que lleven No hay que tipos Y los mismos motociclistas En vez de cuidarlos Hay unos que se acercan No de curiosos Sino a ver qué se roban Esas pac... Uy, yo llego a coger un tipo Una vez en un accidente En la autopista En el viaducto García Cadena Un muchacho Se resbaló de la moto Y pum, cayó Cayó muy mal Oiga, se aglomeró Tantísima gente Cuando yo digo ¿Qué pasó? Uy, se acionó un motociclista Y yo me puse a grabar Cuando yo vi que un tipo Pran Se acercó Y el vizque Ayudándolo como ahorita Le sacó el celular Cuando le dije Regrese el celular Ah, el desgraciado ¿Cuál celular? Cójanlo Que ese tipo Que está robando El celular del herido Uy, madre Leímos una leñera Y eso le puso la jetica Donde la mamita Le puso la teta Pero así como trombón Como el huella negro Bambón Así se puso Saludos para una señora Que hace 21 años Dio a luz A una hermosa bebecita En el barrio Mutis Esa bebecita Hoy trabaja en TVC El Switcher Es la mano derecha De mi amigo Álvaro Angarita Nuestro productor general De TVC Saludos para La señora Delmis López Que está de sintonía En el Mutis Saludos motero A ver Dos al pecho Así Y uno arriba Y eso Háganmelo Me gusta que lo hagan bien Vamos con nuestros anunciantes Mejor de una vez Carbonileña Toda la sede Riquísimo En Cañaveral En el Mutis Y en Carrera 27 Con calle 50 Parque Turbay Bicicleta Milán Se está acabando la promoción Y Ford Plus Chipichape Santanderiana de cascos La tienda Del motociclista Todo más barato Ahora tienen El sitio especial Donde le acomodan Los baúles de la moto Y las defensas De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 Y Cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Bueno En el norte De Bucaramanga Hay problemas Graves ¿Por qué? Porque hay invierno Porque aparte de eso Los señores del acueducto De Bucaramanga Aquí se rompe un tubo O del alcantarillado Del acueducto Ah pero a ellos No les importa nada A ellos les importa Es cobrar La facturita mensual Y vaya que decir usted Le cortan el servicio Y después dice que Reconexión Le sacan casi más De lo que usted Paga por el servicio Ah pero los desgraciaditos Nunca le prestan atención A los problemas De la comunidad En el norte Se están Hundiendo unas calles ¿Por qué? Porque hay tubos Del agua rotos Que están causando humedad Y produciendo hundimiento Del pavimento Se están agrietando Las casas Se está hundiendo El barrio ¿Y qué hacen? Nada Porque como hay líderes Comunales que también Son vendidos A favor del acueducto Porque le dan un contratico O les ponen a trabajar La novia O la mujer O la hermana O un familiar Vendidos Regalados Las grietas Aparecieron repentinamente En la zona Afectando a varias viviendas Día tras día Vemos que esto Está peor Empezando Tenemos esta piscina Que nos ha hecho aquí Metrolínea Que incluso llovió Y usted no ve Ningún charco ahora Ahorita mismo Usted no ve charco Entonces Esa agua ¿Para dónde está cogiendo? Esa agua ¿Dónde se está sumergiendo? Eso es uno de los factores Lo otro Es el agua De la lluvia Que ha afectado bastante El terreno Entonces las casas Se han O sea Una con otra Se ha ido Como Vamos como El efecto ajedrez Digo perdón Dominome Que me equivoqué Las familias Pidieron una explicación Al deterioro Sorpresivo del terreno Nosotros necesitamos Que ellos nos digan Cuál es el problema Que nos ayuden A buscar el problema La carretera También presenta hundimiento No resiste el paso De un vehículo más Que ahorita Prácticamente No se puede pasar Porque está todo agrietado Día tras día Las grietas Siguen creciendo Y nos vamos Y entonces necesitamos Esa ayuda Al mínimo descuido Esto podría convertirse En una verdadera tragedia Una situación Que nos tiene al borde Del desastre total El comité de gestión Del riesgo En Bucaramanga Tomó como medida preventiva La evacuación Vienen incrementando Vienen incrementando Entonces a raíz de eso Le solicitamos A la comunidad Afectada Por recomendación Evacuar esta zona Mientras Las instituciones Que tenemos que ver En el tema De prevención Entramos a hacer Un análisis De realmente Que está ocurriendo En este sector De Bucaramanga Sin embargo Ellos no tienen A donde ir Las personas Tuvieron que evacuar Aquí ya tenemos Un hacinamiento En donde el vecino En donde el otro En donde allí Quédese acá Como acá Las mujeres Que están trabajando Entonces estamos paradas Porque no podemos trabajar Durante las primeras horas De la mañana Habitantes bloquearon La vía Para exigir La presencia De las autoridades Necesitamos Que el gobierno Municipal Que el mismo gobernador Señor gobernador Usted que es tan buena gente Porque no nos echa una mirada Ayúdenos Usted puede Venga Al menos Cuando usted estaba Haciendo campaña Usted vino Y usted caminó Estos terrenos Ayúdenos Ahora que necesitamos De su presencia Acá Eso es lo que necesitamos Que nos ayuden A ver cuál es el problema Hay familias enteras Hay ancianos Hay niños Necesitamos De su presencia Acá Tras la exigencia Al acueducto metropolitano De Bucaramanga Acudió al lugar Realizando las pruebas Necesarias Todo apunta Al rompimiento De una válvula Que estaría filtrando El agua Es una válvula Que está filtrando el agua Y como le dijo La señora El efecto Parqués Perdón El efecto Yoyo Perdón El efecto Bueno Lucas Cualquier baila esa Pero la señora Quiso decir algo Les está agritando Las casas Seguimos en impacto Alexander Galvis Tavera Desde Piedecuesta Nos está viendo muy bien Y que dice Que pilas Que por internet Nos está viendo muy bien Se ve borrosa la imagen Pila Don Álvaro Angarita Productor General Ya lo he hecho Ya lo he hecho al agua Con la gente Porque es culpa De ese señor Si no sale bien La señal Saludos para Ingrid Lisset Desmide En Bogotá Que está Sintonizándonos Muchas gracias Saludos Motero también Para Lisset Pedraza Saludos Motero para Quien Las personas Que han dicho Me gusta Impacto Julio César Parra Quintero Mi amigo Julio César Parra Bien Bien Para Hugo Alisander Afanador Rodríguez José Antonio Vergara Joaquín Quiñones Juana Castellanos David Yair Borges Chani Matiz Jessica Alejandra Amado Corzo El Médico Logio Muñoz Cornejo En Bogotá Javier Valencia Carlos Zanculo Diana Saravia Chopper Rodas Oscar David Pulido Darwin Iván Rodríguez Velázquez Hermancho Quintero Pereira Y Jimena Y hermanos En la ciudad de Pereira Seguimos Vamos con los que pagan Primero Manejar Tiene escuela De automovilismo El grupo Manejar Tiene también Una polista Que se llama Cispo Olvida Y el seguro Obligatorio Para que no le salga Chimbo Cómprenlo En cualquiera De las cuatro sedes De manejar Y Los repuestos Los accesorios La protección En armopars ¿Ya renovó El seguro Obligatorio En manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle diez Número seis Treinta y dos Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle trece A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número ocho sesenta y cinco Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera veintinueve Número cuarenta y ocho Cero ocho esquina Y en Girón Calle veintiocho Número veintiséis Catorce Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas Blandas y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Mire usted Como En el barrio Betania Y Bavaria 2 Algunos avivatos Que ya les habían dado Casa en la pasadora Invernal Algunos de ellos Que quisieron Volver a los terrenos A apoderarse De un terreno Que es de la CDMB Que es área De reserva forestal Y de alto riesgo Que no se puede construir Ah pues quisieron Que para que volviera El invierno Se les lizaran las casillas Ay el gobierno La alcaldía Que es que tienen Que darnos casas Y algunos de ellos Quemaron llantas Hicieron acciones terroristas Por eso los capturaron Y si les meten La ley de antiterrorismo Mínimo 10 años de cárcel La primera acción Del plan de choque Permitió la recuperación De este tacto camión Que en su interior Llevaba 11.304 botellas De licor De contrabando El vehículo Además había sido reportado Como hurtado Pues también Un importante golpe Que se dio al contrabando Donde se incautan Aproximamente 932 cajas de whisky Que venían En un tracto camión Desde la ciudad de Cúpula Una segunda acción Permitió desmanterar La banda conocida Como los veteranos Conformada por una mujer Y tres hombres Quienes mediante La utilización De un software Conectado a la red De una empresa Proveedora De elementos clínicos Sustrajeron 135 millones de pesos Que fueron desviados Otras cuentas bancarias En lo que se conoce Como un delito informático Es una banda Que tenía como fachada Una empresa En la ciudad de Bucaramanga El año anterior Se había hecho una operación Donde se habían capturado Próximamente 7 integrantes De esta organización Y este año Pues finalmente Se capturan 4 Integrantes más Quienes a través De una De un Computador Central Matriz Se metían A algunos otros Computadores Para Cometer Estos Hurtos A través de Medios informáticos A través de las cuentas De los Respectivos usuarios Y el último De los casos Tiene que ver Con la captura En Girón De un hombre De 29 años A quien se le encontraron En su puerto Motocicletas Hurtadas Desarrollaremos Acciones de prevención De control Y de inteligencia Investigativa Estos son los primeros Resultados del plan De choque Que adelanta la policía Durante estos últimos meses Del año En el área metropolitana Bien, no Discúlpenme Me equivoqué Al mandar la nota Esta nota Correspondía A los resultados Del plan de choque Segura Bucaramanga Segura Que tiene la policía Nacional Y que lanzó ayer Con los cuatro alcaldes Del área metropolitana Ahora sí Vamos con los que Se quisieron pasar De vivos Queriendo invadir Cuando ya les habían dado Llamando a otros Que ya tienen casa Para invadir Para que el gobierno Dice que les dé casa También a ellos ¿Qué tal los avivatos? El desalojo comenzó Cuando 300 familias Intentaron ocupar Dos predios De la escarpa occidental El terreno Fue cedido Por la corporación Por la defensa De la meseta De Bucaramanga Al Invisbú Para adelantar Un proyecto De vivienda De interés social Para beneficiar A damnificados De la ola invernal Del 2005 Desafortunadamente Ya les han entregado Las viviendas Pero nuevamente Creemos que Estas familias Están intentando Hacer una nueva Ocupación Para igualmente Sentirse perjudicados En esta situación Y solicitarle Al Estado Nueva vivienda Durante el procedimiento Los invasores Quemaron llantas Lanzaron piedras Y con machetes Se enfrentaron al ESMAD Unas capturas Con las personas Que se encuentran En flagrancia Atentando contra Los recursos naturales Y haciendo Ocupación ilegal De un predio De propiedad Particular Mientras ellos Insisten en que No tienen En donde vivir La autoridad ambiental Se mantiene firme En que no pueden Trasladarse al lugar Que están intentando Hacer la ocupación Ilegal de un predio Que está considerado Como área protegida Los retenidos Que protagonizaron Los disturbios Permanecen a disposición De la Fiscalía General De la Nación Taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Bien, bien Saludo motero Allá donde voy a hacer deporte Saludo motero Para Enrique París Ávila En la ciudad de Bogotá Que está organizando El encuentro de motos Custom y Alto Cilindraje En la Dorada Caldas Allá vamos a ir Lo triste de esto Es lo siguiente En Bucaramanga Hacen un encuentro Custom y Alto Cilindraje ¿Cierto? ¿Por qué si hacen Un encuentro Custom y Alto Cilindraje En Bucaramanga Alguien tiene que meterse A hacer un encuentro Custom y Alto Cilindraje En la misma fecha En que lo hace Bucaramanga Eso estaría mal ¿Cierto? Eso se llama Maldita envidia Santanderiana Si alguien llega a hacer eso Así lo hagan En otra ciudad En otro país Bueno, en otra ciudad En otro departamento Pero ¿Cómo es posible Que los santandereanos Aquí dice que programando Un encuentro de motos Nacional de motos Touring Y Alto Cilindraje En San Gil El próximo puente festivo Cuando en Colombia Ya hay establecido Una fecha Para hacer el encuentro De motos Custom Y Alto Cilindraje En la Dorada Caldas ¿Por qué no respetan? ¿Por qué quieren pisar Las mangueras? Ah, pero no falta El pantallero Que quiera salir A decir No, que es que Es otro tipo de motos Y no falta El idiota útil Que diga Ah, no Es que ese evento Se hace Para que los motociclistas Tengamos alternativas De ir a diferentes lugares De ir a diferentes lugares Y escoger el evento Que quieran No señor A usted le gustaría Que cuando hagan El encuentro en San Gil Alguien le montara Un encuentrico Mejor en Bogotá O más cerquita en Bogotá Para la misma fecha A ver quién le viene A Bucaramanga ¿Ah? Y aparte de todo caro Por Dios Dejemos Esa maldita envidia Santanderiana Dejemos de quedar mal ¿Por qué tienen que atravesarse Así como las vacas? Respetemos carajo Así no son las cosas Saludos para Marce Delgado Que su hermana Merlín Y el esposo Beto Que están En sintonía Y que le encanta el programa También saludo para Becky García Y su esposo Don Pablo El pulidor del centenario Que están en sintonía En este momento Una pausita Con los que Anuncian con nosotros Los que pagan el programa Saludo motero Para todos nuestros televidentes Que continúan con nosotros Bueno ya vieron ustedes A quien hay que comprarle A nuestros clientes A nuestros anunciantes Porque si ustedes apoyan Comprándoles a ellos Lógicamente ellos van a ver Los beneficios que se dan Anunciando en impacto Y con toda razón Pues van a querer Querer estar haciendo aquí Como patrocinadores Y ustedes van a poder Seguir viendo el programa Gracias a Dios Todopoderoso Y a ellos Que lo usa como instrumento Y a mi instrumento para ellos Pues podemos seguir haciendo Este programa Ininterrumpidamente Durante 8 años Nosotros no descansamos Como hacen ciertos periodistas Que dependen de la pauta oficial Y solamente Pauta hasta diciembre El programa va hasta diciembre Y la pauta oficial La arranca en febrero o marzo Entonces ellos arrancan en marzo No, no Y este programa Sigue permanentemente De diciembre a diciembre Completico Miremos como en Sabana de Torres Fue capturado un ladrón Tranquilamente El tipo se había robado En una entidad del estado Donde lo habían encuestado Donde le prestan servicio A la comunidad Dos computadores Un portátil Y uno de escritorio Caminaba por las calles Del pueblo como si nada El de sinvergüenza De rata miserable Pero lo cogieron La operación de un computador Un portátil Y una impresora Se logró cuando este sujeto Circulaba por una calle Sabana de Torres Con los elementos hurtados El sujeto tenía en su poder Dos computadores Un computador portátil Un computador de mesa Una impresora Las cuales pertenecían A la oficina de comparta Exactamente Sí señor Esta captura se logra Gracias a la comunicación Que nos da La ciudadanía Del municipio de Sabana de Torres De inmediato Se realiza el operativo Y se da con la recuperación De estos elementos Este sujeto Fue dejado a disposición De inmediato A la Fiscalía General De la Nación La policía Destacó que la acción Se logró Gracias a la oportuna Información ciudadana Que les permitió A los uniformados Ubicar al delincuente El trabajo Es efectivo Siempre y cuando Se cuente Con la labor Preventiva De la comunidad Mientras se haga Una función Plenamente Comunitaria Plenamente Interinstitucional Se van a obtener Estos resultados Y no van a quedar Impunes Ninguno De los delitos Al sujeto Además se le encontraron Algunos gramos De marihuana Por lo que la policía No descarta que pretendiera Vender los elementos Para comprar alucinógenos Todos los burros La mayoría son así Casa donde haya un burro La mamá Se le pierde La licuadora Se le ha perdido Hasta la nevera Imagínense ¿Por qué? Porque los viciosos Siempre quieren tener Una fuente Para financiar Y lo bueno Es que un elemento Que a una persona Por lo menos A la mamá La licuadora Le vale 300, 400 mil pesos Y esto sin vergüenza La venden por ahí Por 10 mil Por 20 mil pesos Dependiendo La necesidad del vicio Porque si no la venden Hasta por menos Y vean La familia grave Robar a la propia mamá Qué malditos Qué miserables Bicicleta Milán Ya se está acabando La promoción Si usted no aprovecha Por estos días Hoy Mejor dicho Sábado y domingo El último día Ya el primero de noviembre Se acabó la promoción Y usted tiene que comprar Las bicicletas Para niño Para niña Los caminadores Las elípticas Y las bicicletas eléctricas Al precio normal O sea Por 100 Por 20 mil O por 30 mil pesos De más Por eso Cómprela allá Y Before Plus La Chipichapa Y Santa Andemiana De casco La tienda El motociclista En bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 Y cars Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro For Plus Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta For Plus Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Plus Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Ah, por aquí Tengo las tarjetitas Que me dan los televidentes Para que los salude Claro que sí Saludos para los amigos De Servicio Técnico TBS Que nos están sintonizando Para Carlos T Dice que los salude El lunes Claro, porque hoy Creo que está jugando Fútbol a esta hora A esta hora Que está saliendo impacto Saludos para Patricia Monroy Rojas Que tiene también Un centro de estética Para las uñas Manicure Pedicure Planchado A domicilio Llámela 315-337-9767 Repito 315-337-9767 También saludos Para su esposo Que a esta hora Nos está sintonizando En el barrio La Meseta De Girón Seguimos en impacto Mire usted Obama Es el presidente De los Estados Unidos Obama se llama El burro De San Onofre Sucre En el festival Del burro ¿Cierto? Que le hicieron Un homenaje Porque el burro Se llamaba Obama Y Obama Se llamó Un hotel En Bucaramanga Donde encontraron Muerta una muchacha Entró En la mañana Con el novio Con el marido Con el amante Con quien hubiera sido Lo cierto es que El tipo salió Y le dijo a los empleados Del hotel Que la esposa Se iba a quedar durmiendo Se había escuchado Se había escuchado Una fuerte discusión Y los muchachos Fueron a ver después Por qué no salía La señora A comer ni nada Y resulta que La encontraron Muerta Degollada Según cuentan testigos Todo inició Cuando el presunto Asesino Entró con una mujer Al hotel El Obama De Bucaramanga Quince horas después El hombre salió Del lugar Y aseguró Que su supuesta Esposa Se quedaría En la habitación La pareja Llegaba ayer tarde Tipo Seis de la tarde Se hospedaron Y esta mañana Salió Como a las ocho De la mañana Y no se supo Más nada El sujeto Nunca regresó Mientras tanto Empleados del hotel Empezaron a sospechar Pues no se registró Ningún movimiento Al revisar el cuarto La mujer Yacía sin vida En la cama Con varias heridas En su muñeca Y en la yugular Porque de pronto Los del hotel Sospecharon Que el mal no regresó Y por eso Ya el que la muchacha No salió A alimentarse O a tomar líquido O algo Pues de pronto Tocaron Y vieron Que tipo Le había desbollado Algo La camioneta En la que había llegado La pareja El día anterior Permaneció Estacionada A las afueras Del hotel Mientras la policía Investiga este caso En las últimas horas También en cercanías A la bomba de terpela En Chimita Un hombre Se quitó la vida La víctima Se dedicaba A la vigilancia Bueno El celador Que se mató Dentro de la empresa De seguridad De Terpel Eso fue en el sector De Chimita Como dijeron ustedes Y la señora Que encontrado muerta Ay Dios Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Bracho Autos La esquina De los taxis En Bucaramanga Para que usted Aproveche y compre Un vehículo Que le rente Que le dé bastante plata Un millón ochocientos mil pesos Da el taxi libre Diario No, pero trabajándolo Las dieciocho horas No las veinticuatro Marjucos El restaurante Donde En el parque Turbay Diagonal A la Universidad Santo Tomás Calle Novena Con diecisiete y dieciocho Usted encuentra La comida típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón Y también encuentra Los almuerzos ejecutivos Y comercial Nuevo Milenio Para que embellezca La tractomula El camión La camioneta La calle veintidós Carrera dieciocho Ahora Se vean como La más bonita En la vida Embellezcalos Con lujos Y accesorios De Comercial Nuevo Milenio Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Mire lo que Vamos a pasar A continuación Las víctimas Del terrorismo De las FARC Hoy Estuvieron En el Coliseo Bicentenario De Bucaramanga Las víctimas Del estado O sea Los militares Los policías Bueno Todo lo que Tenga que ver Con víctimas De la guerrilla Hoy Se registraron Y pero Más adelante Las vamos a pasar Mientras tanto Veamos como En Pamplona Se implementaron Las fotomultas Ojo Porque Los que vayamos Viajando Si parqueamos mal Si hacemos un croce Prohibido O si nos metemos Por donde no debemos Pues nos pueden caer Con una fotomulta Que después Nos va a aparecer En el CIMIT La próxima semana Inicia la capacitación Para estos dispositivos Electrónicos Que generarán Comparendos A los infractores Se tiene programada La capacitación Para los agentes Policiales De la especialidad De tránsito En el municipio Y Pamplona En lo que hace Referencia A la implementación Y utilización De las comparenderas Electrónicas A partir del Primero de noviembre Empieza el funcionamiento Que permitirá Tomar evidencias Como por ejemplo Vehículos mal parqueados En el centro De la ciudad Estamos en ese proceso De capacitación Y de la misma forma A partir del Primero de noviembre Va a haber El acompañamiento Para ya Implementar Lo que tiene que ver Con la utilización De estos equipos Y que lo mismo Sobren como medio Probatorio A través de los comparendos Las máquinas Entregarán un recibo A los ciudadanos Infractores Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Armopars Es El lugar Donde usted encuentra Vean el comercial ahora Apunte la dirección Y apunte en el teléfono Porque si usted Tiene un negocio Seguro que el motociclista Le va a exigir Que si vende Defensas para moto No, pero usted Le va a mostrar otra marca No, esas marcas son chichis Que le muestran Armopars Que son las mejores Los gerrajes de protección Los maleteros Todo de Armopars Y Bracho Auto A la esquina De los Satches En Bucaramanga Armopars Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopars Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas Blandas y en aluminio Barras de protección De carenaje Armopars Se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Bracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil Clientes satisfechos Bracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas A mí antes Si ustedes dan cuenta No me gustaba Pararme así De perfil ¿Por qué? Porque si me paraba De perfil Me veía la panza así La soplé mucho Y la dele Ahora si me puedo Porque se ve bien ¿Cierto? Así le pasa a las señoras Las señoras a veces Evitan tomárselas Foticos de perfil ¿Por qué? Pero entonces Hay que tomárselas De frente Y las niñas También Niñas que todavía No han tenido Dios Y se les nota Tremenda barrigota No por Dios ¿Por qué? Porque es que Llenan todo el depósito De caca Uno camina Con 7 libras Mira el video Y verá que sí Mira todo el proceso Como hace el fibrozen Para expulsarle Todos a los parásitos Que tenga Además Hay otro producto Que se llama Epalif Para eliminar Todas aquellas cosas Cuando tenemos El hígado intoxicado Y plus forte Con quinoa Hasta para Problemas cuando Uno no tiene Buenas erecciones O tiene impotencia O falta de apetito sexual O se le está cayendo El pelo Se están viendo calvito O calva Mírenlos ahí Fibrozen Fibrozen Es un producto 100% Natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibrozen Y tenga Una mejor salud Y ponga atención Si usted está Por empezar Un tratamiento De salud Recuerde que Lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibrozen Y el precio Que le estamos dando Por oferta Extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Según los expertos La mayoría De los trastornos De salud Son la consecuencia De un colon Tóxico ¿Por qué? Simplemente Porque la tradición De comer Y beber Comidas cargadas Con preservativos Químicos Harina blanca Azúcar Grasas Alimentos mucosos Que son productos Derribados De leche Tabaco Alcohol Y aún el aire Que respiramos Causa una acumulación De materia fecal Estancada En el trecho intestinal Fibrozen Fibrozen Es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibrozen Y tenga Una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibrozen Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Los problemas En la próstata Afectan a un alto Porcentaje De hombres mayores De 50 años Cuídate Prostalex Previene y alivia La inflamación De la próstata Prostalex Con increíbles Componentes naturales Ofrece la posibilidad De una vida sana Y sexualmente plena Para los hombres mayores De 30 años En el día Sentía ciertas molestias Y en las noches No podía dormir Me levantaba Varias veces Hasta que le pedí La recomendación A un amigo Que podía hacer Y me dijo Toma Prostalex Y me cambió la vida Las enfermedades De la próstata Afectan a más De 600 millones De hombres En el mundo Es decir 8 de cada 10 Hombres en el planeta Sufren de próstata Inflamada Plan A Una comida deliciosa Plan B Tomare paliv Plan A Una barra Bien prendida Plan B Tomare paliv Yo aconsejo A mis pacientes Tomare paliv Porque es rico En vitaminas B Con enzima Q Y silimarina Que ayudan a reconstruir Naturalmente tu hígado De las grasas Y el alcohol Toma una cápsula Cada 12 horas Y únete al plan B De paliv Paliv si funciona Producto comprobado No podía caminar No podía caminar Me sentía llena El estómago Con mucho peso Me dolía mucho La espalda Y me dolían Las piernas A medida que pasó El tiempo Me hinchaba Me sentía Como si mi persona En mi cabeza Iba a explotar Estuve muy enferma Entonces acudí a mi médico Y mi médico Me recetó Que tomara Epa-Lib Después de darle A mis pacientes El tratamiento De paliv Durante 30 días Tuvieron una evidente Mejoría en su hígado Como lo podemos observar Los altos niveles De colesterol Trinicéridos Y enzimas hepáticas Bajaron Por eso sigo Recomendando a mis pacientes Epa-Lib Porque es un producto Comprobado Que cuida tu hígado De las grasas Y el alcohol Nuevo Plus Forte Con Quinoa Combate la caída Del cabello Flacidez de la piel Artritis Osteoporosis Contiene aminoácidos Y colágeno También combate El agotamiento físico Y el estreñimiento Ideal para personas Bajas de peso Con manchas O arrugas en la piel No pierda la oportunidad De adquirir este producto A un precio increíble Llame ya Nuevo Plus Forte Con Quinoa Nuevo Plus Forte Con Quinoa Combate la caída Del cabello Flacidez de la piel Artritis Osteoporosis Contiene aminoácidos Y colágeno También combate El agotamiento físico Y el estreñimiento Ideal para personas Bajas de peso Con manchas A María Celeste Velázquez También en Envigado Perdón Nos está Sintonizando Muchas gracias A todos los televidentes Que siguen con nosotros Las víctimas Del terrorismo De las FARC Como las había anunciado Quienes son los soldados Que han caído O los policías Víctimas de minas Queberapatas De cobardes Ataques terroristas De la guerrilla Pues hoy Se presentaron En el Coliseo Bucaramanga Reclamando O inscribiéndose Para reclamar El subsidio Que entrega el Estado A las víctimas Del terrorismo Quienes son estos hombres Que ha pasado Con ese soldado Que perdió Las piernas Y con este policía Que casi queda ciego A Fernando Arenas Quien fue cabo segundo Del ejército nacional El 15 de junio De 2007 Las FARC Le cambió la vida Al caer En un campo minado Puesto por este grupo Subversivo Que aunque no acabó Con su vida Si con su caminar Ejercí una misión Táctica En contra De los grupos Terroristas De las FARC En el departamento De Caldas En los hechos Que se generaron En zona rural Del municipio De Pensilvania Adelantando la operación Fui víctima De un campo minado El cual me generó La amputación De mis dos piernas Sin piernas Este santandereano Continuó su camino Y la vida Le sonrió Pues la que fue Su enfermera Hoy es su esposa Con la que tiene Una hija Asimismo Actualmente Pertenece a un equipo De natación Del Ejército Nacional Y si me volvieran a hacer Volvería a integrar El glorioso Ejército Nacional De otra parte José María Sánchez Intendente actual De la Policía Nacional Hace 16 años Perdió la vista De uno de sus ojos También por actos Terroristas Yo estuve presente En una toma guerrillera En el municipio De Albania Santander Por la parte De la FARC El 11 de octubre De 1998 En el cual Quemaron Toda la cuadra Para poder llegar Hacia nosotros Nos tumbaron La estación Hubieron dos compañeros Muertos Y varios compañeros Heridos De los cuales Nos llevaron A Bogotá Según la gravedad De las heridas Y de parte mía Pues la parte La pérdida De la visión Por una esquina de granada Y esquina de granada En diferentes partes Del cuerpo Y así como Estos dos valientes hombres Existen muchos Que esperan Que el gobierno nacional Los repare Económicamente Porque los recuerdos Si no se borran De su mente Es terrible ¿No? Regresar a casa Así con Sin las piernas Pero bueno Gracias a Dios Que lo tiene uno Para más Y mejores años De vida Gloria a Dios En carbón y leña Es que vamos a comer Delicioso Porque en carbón y leña En el parque Turbay Hay asados al carbón También carbón y leña En Cañaveral Tiene asados al carbón Tiene almuerzos Ejecutivos Y asados al carbón Los fines de semana También como En la carrera 27 En el parque Turbay CNT es el sitio Donde debemos ir A revisar las motos Los carros Para obtener el certificado De revisión técnico Mecánica Y de gases Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transportes CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 Marca la diferencia Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Veamos como Los gerentes De las empresas De transporte Se reunieron Con El alcalde de Bucaramanga Para decirles que No están de acuerdo Que los incluyan En el sistema Del transporte integrado Metrolínea ¿Por qué? Porque no les va a pasar Como lo de Bogotá Que esta semana Protestaron durante tres días Que no les pagaron Metrolínea O el perdón Transmilenio No les pagó El sistema De transporte masivo No les ha pagado Los buses No les ha pagado El transporte No les paga Las tarifas No tienen con qué Echar a CPM Lo mismo que le está pasando A los de Bucaramanga Seis representantes De empresas de transporte Convencional Se reunieron Con el alcalde Luis Francisco Borges Durante más de dos horas Para exponer Sus mayores problemáticas Se abren las puertas A un diálogo Y él está dispuesto A eso Y a concertar En algunos puntos Importantes Que es En la Reforma De algunas rutas En la integración Del sistema masivo Y en la participación Que ellos quieren darle Al sistema convencional Al sistema masivo Una de las soluciones Sería la integración De rutas De metrolínea Con el sistema convencional Para lo cual Se adelanta un estudio Que será entregado En el mes de diciembre Si los buses convencionales Entran a apoyar La alimentación Del sistema Del transporte masivo Esa inquietud Que le asiste A los transportadores Va a desaparecer Porque significaría Que esos buses Que hoy conducen Estarían apoyando La alimentación En los diferentes barrios Y comunas De la ciudad Y de esa forma No existirían Esos riesgos De el empleo Que es lo que le preocupa A estas personas Que se pronunciaron En las últimas horas En Bucaramanga Que generaron La movilización Y que por supuesto Hoy el gobierno Los ha escuchado La próxima semana Se programó Una nueva reunión Con la presencia De la directora Del área metropolitana Para continuar Con esta mesa De diálogo Aunque los transportadores No descartaron Una nueva movilización Al término De esta reunión Bueno pues Yo creo que Es mejor que analicen Bien con el alcalde Porque al alcalde De Bucaramanga Yo no le creo Y habla tan bonito Se le duercen los ojos Así cuando habla Pero usted viera Lo No Ni para que le digo Yo lo apoyé Para que fuera alcalde Y estoy más arrepentido Porque con los motociclistas Creíamos Que él nos iba a meter Y que nos iba a levantar El pico y placa A las motos Y vea A propósito de motos Hay que tener mucho cuidado Por Dios Mototaxistas Si usted sigue haciendo De las suyas Vamos a promover Desde aquí Que los combatan duro ¿Cómo es posible Que a una persona pobre En el norte Le cobren casi Que lo que cobra un taxi Del centro A su barrio En el norte Le están cobrando 5 mil pesos Tipos que se hacen 80 100 mil pesos diarios ¿Ah? Y fuera de eso Abusando Mejor que la gente Metan los buses De Metrolínea Metan Para que de verdad Vayan al norte Y eviten tomar Mototaxi Porque algunos de ellos Están abusando De verdad Saludos para Rochi Rey Mi gran amigo Edgar Serrano Gómez El gran locutor Para Javier Andrés Rodríguez Para Mary Molina Enedia En la ciudad de Cartagena De Cartagena Milena Hoyos Trejos Jason Contreras Y todos los que siguen Con nosotros Veamos a continuación Como algunas vallas publicitarias Son ilegales En Bucaramanga Son de empresas De Bogotá Que están invadiendo El espacio público Y generando contaminación visual Las vallas ilegales Se encuentran ubicadas En la calle 45 Con carrera 23 Avenida La Rosita Número 2109 Calle 36 Número 3223 Carrera 36 Número 517152 Carrera 27 Número 6228 Y diagonal 15 Número 6320 Todas violando Lo contemplado En la ley 140 De 1994 Lo que queremos Es que el ciudadano Interprete Que esa valla Y el contenido Que allí está No cumple Los requisitos de ley Que están ubicados En un sitio No permitido Que no ha hecho El respectivo pago Y el trámite Ante las autoridades competentes Es un tipo De sanción Digamos Moral Es innovador Nunca se ha hecho En Colombia El colocarle Como un sello Grande De rechazado De decir No está cumpliendo Los requisitos Existen requisitos Puntuales Con los que deben Cumplir los propietarios De las vallas Publicitarias Primero Hacer la solicitud En la Secretaría Del Interior La Secretaría Del Interior Mira si es viable O no viable De acuerdo al plan De ordenamiento Territorial Y ahí solicita El concepto De planeación Municipal Sobre la ubicación Y las distancias Y después Nos mandan Un listado A la Secretaría De Salud Y Ambiente Y nosotros miramos Si es viable O no viable Y damos el concepto Técnico Ecológico Si es viable Bueno pues Eso está bien Mañana No el lunes El lunes No el lunes Es festivo No el lunes No el lunes No es festivo Es el otro lunes Que es mi cumpleaños El próximo sábado Es mi cumpleaños Primero de noviembre Bueno Gracias a ustedes Por haber estado Con nosotros Vayan a la iglesia Busquen a Dios Yo voy a orar Por ustedes Oren mucho Por mi también Para que el Señor Me cuide Me siga dando prosperidad Me mande buenos clientes Buenos anunciantes Y si usted tiene amigos Que tengan empresas Que estén como mal Que no vendan bien Dígale Anuncien en impacto Y verá que Le va a ir muy bien Porque Dios lo bendice A ustedes bendiciones Que tengan feliz noche Saludos motero Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira